Las cámaras de seguridad captan el momento exacto de la avalancha que ha causado la muerte a varias personas, entre ellas hay al menos tres menores de edad. Desde el departamento de Cundinamarca y desde el municipio de Quetame se ha declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta. La catástrofe en Quetame se ha ocasionado como consecuencia de las fuertes lluvias en el departamento. La creciente del río Negro vino demasiados escombros que arrasó con diferentes viviendas y en este momento tenemos varias afectaciones de personas fallecidas e inclusive desaparecidas. Los servicios de rescate han trabajado toda la jornada para buscar a los desaparecidos. Con equipos tecnológicos y los binomios guías caninos con el fin de poder hallar lo más pronto posible a estas personas que están desaparecidas y brindar el apoyo necesario. El derrumbe además ha provocado daños en numerosas viviendas y en la infraestructura viaria. La carretera colapsada es una de las rutas económicas más importantes del país y por lo tanto es de las más transitadas.